Cada día se agudiza más la crisis de falta de energía en diferentes barrios de este municipio, de manera inexplicable diferentes sectores tienen hasta una semana sin luz por avería menores y a pesar de los reclamos y repórtese de Norte no hace nada, aun cuando solo se trata de la conexión de algún cable. Fabio, mira aquí el de Norte con su sinvergüenza, anoche desde las 8 de la noche, no se ha no hubo luz en este barrio, esto es la subida Villaventana, nadie durmió anoche, la gente indignada hoy se vieron en la necesidad de prender goma, de tirar escombro a la calle por la situación que se da, entonces uno llama a los servicios y nadie viene a dar los servicios, aquí hay gente enferma que han tenido que amanecer afuera en su casa porque la calor lo está matando, entonces no es posible que no llegue una unidad desde el Norte a resolver, miren cómo están los compras en la calle, nada más miren eso. Y aquí estamos que es quemándonos del calor, aquí hay gente enferma, aquí hay más de cinco señoras enfermas en mala situación y si ustedes quieren a esta foto le mandamos que la tenemos que tener afuera, durmiendo y esto es increíble y hemos quemado goma y hemos hecho de todo aquí y no nos hacen caso porque ya es un abuso. Señores, no es posible que estemos en esta situación por las sinvergüenzadas de Norte, señores, miren, miren cómo están los comunitarios, vean, y no son ellos que quieren, son tres noches que tienen sin dormir, miren cómo están los comunitarios quemando goma. Es que ellos no aguantan, señores, tres noches sin dormir no es fácil y eso sinvergüenza pues no venía a resolver ese problemita de 10 minutos, prefieren que le hagan esto en su calle, eso da pena, da pena eso, da pena que los comunitarios tengan que ocurrir hacer esto para que de Norte, aunque ellos pagan su servicio, ellos tengan que venir a resolver ese problema, miren cómo está la calle, miren cómo está la calle. Yo no estoy viendo este video porque quiero, sino el carro mío es de gas y tiene una filtración. Usted se imagina un pobre infeliz con toda la lucha que yo he pasado para montarme y que por las sinvergüenzadas de Norte la comunidad me prende el carro mío, pero yo me caigo muerto porque yo no voy a enfrentar a la comunidad porque ellos tienen su derecho y lo están haciendo con razón. Vea el pobre carro mío ahí, vea, vea. Vea, es mi casa casi mente. Es en mi casa que están prendiendo esa goma. Vea, lo compro de mi frente a mi casa, vea. Señores, pero no es posible que se esté dando esta situación por no venir de Norte en 10 minutos a resolver ese problema. Mire cómo tienen la policía trabajando, que debieron estar mejor enfrentando otra cosa y por el de Norte están con sus sinvergüenzas. Tienen ellos que están aquí apagando de desgracia que la comunidad con su pleno derecho está reclamando. Son tres noches que tienen que no duermen. Entonces da pena que por ello pagándole el servicio como se le paga constantemente tenga la policía que venía a perder su tiempo aquí a estar pagando cosas que por ello no venía en cinco minutos y no se ve, no vienen. Eso da pena señores porque se le paga un servicio. La policía está para andar a traer a los delincuentes, no patallen esto, di que apagando cosas que por el de Norte están sinvergüenzas. No vienen a resolver ese problema. Vengan y recébanle a la comunidad. Son tres noches que tienen sin dormir aquí, en esta comunidad, caramba. Varios líderes comunitarios de diferentes sectores incluyendo a Cabarete, han advertido que saldrán a protestar y bloquearán el tránsito en la vía principal. Dicen solo así los tomarán en cuenta, ya que a pesar de estar al día en el pago de sus facturas no atienden sus llamados.